No se han visto el video sobre el manejo del CIGET, ¿verdad? Vamos a trabajar con la población obtenida en ese video. ¿Auxi? ¿Se escucha entrecortado? ¿Todos escuchan? ¿Tal vez puede ser el problema de tu conexión a internet? ¿No se escucha bien? ¿Auxi se escucha bien? ¿Está bien? ¿Se escucha normal? ¿Tal vez es problema de internet, chicos? Mil disculpas, de tu modo, se los voy a la clase ya para que puedan revisarlo otra vez. Todos pueden ver mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí o sí? ¿Sí o sí? ¿Sí o sí? ¿Sí o sí? Gracias. ¿Alguno puede grabar la clase el día de hoy, por favor? Y luego la sube al Drive o al Mega y puede compartir luego. Pero yo sé que se puede grabar, pero tengo el micrófono dañado de la computadora, entonces no se va a escuchar mi voz en la grabación. Gracias. Está bien, entonces, por favor, a Neiva te voy a escribir a ti para que luego puedas hacer el enlace del video al resto de tus compañeros, por favor. Muchas gracias. Ya, entonces, como les decía, en la clase de hoy vamos a aprender a utilizar las fórmulas para sacar la población futura de su proyecto. Perfecto. Para realizar, todos han visto el video que les conté. Y tenemos la ficha resumen que nos da una población total de 14,840 habitantes, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar con esa población. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para determinar el crecimiento de la población? Necesitamos un índice de crecimiento poblacional. Y con este índice de crecimiento poblacional podemos nosotros calcular la población futura de ahí a la cantidad de años que nosotros querramos. El índice de crecimiento poblacional simplemente se lo puede calcular con esta formulita. Pero, ¿qué necesitamos para poder calcularlo con esta fórmula? Necesitas el dato de la población de dos censos. O sea, una población final en el año 2000, digamos, y una población final en el año 2010, por decirles. Pero, en este caso, en algunos casos, por ejemplo, si nos dieran solo un censo, que es como el video, por ejemplo, he sacado la población de Riberalta, pero solo tengo el dato de la población de 2012. Entonces, para sacar este índice de crecimiento poblacional, no tengo otra población para poder aplicar esta ecuación. Entonces, lo interesante es que tenemos un documento en el INE también, que es esto. Ustedes lo pueden buscar. De todos modos, se los voy a pasar a grupo de WhatsApp. Este documento te da los índices de crecimiento de toda Bolivia. Te lo da por este documento y te lo da por provincia y municipio. Entonces, en el caso de no tener más que un censo de datos, lo que ustedes tienen que hacer es recurrir a este documento. Que te da el índice de crecimiento por municipio, por provincia. Y este índice de crecimiento lo han sacado de acuerdo al censo de 2012 y parando con el censo anterior. Ahora bien, han debido revisar en su nota que tiene varios métodos para calcular la población futura. La nota nos da una tablita en la que nos da como que una sugerencia de qué método utilizar para qué cantidad de población. Lo que nosotros vamos a utilizar, si es que el INGE les da proyecto, lo que vamos a utilizar es el método aritmético-geométrico. El exponencial y el método de la curva logística se utilizan en poblaciones muy, muy grandes. Entonces, acá tenemos esta tablita que te da la recomendación, ¿verdad? Si tienes una población de hasta 5.000, puedes utilizar cualquiera de estas tres. Pero te recomienda utilizar el método aritmético o geométrico. Si no me equivoco, el método que utiliza el INE es el método geométrico. Y es el que vamos a utilizar si es que el INGE les va a dar proyecto. Poblaciones de entre 5.000 a 20.000, mismo, pueden usar cualquiera de estos tres métodos. Cualquiera de estos tres métodos. De 20.000 a 100.000 habitantes pueden utilizar el geométrico o exponencial. Y poblaciones ya mayores a 100.000 habitantes. Utilizar el método geométrico, exponencial o curva logística. Pero, como les digo, se recomienda utilizar o el método exponencial o de la curva logística, porque ya son poblaciones muy grandes. Es simplemente saber aplicar y saber utilizar las formulitas. Vamos a empezar con el método aritmético. Es esta la fórmula. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos una población inicial, que es la que vamos a sacar del INE. Necesitamos el índice de crecimiento. Necesitamos un tiempo, que es el periodo de diseño, ¿no? De aquí a cuántos años tú quieres saber cuál va a ser la población. Entonces, vamos a empezar con este ejercicio. Vamos a empezar con la población que nosotros hemos sacado de Ruberalta, en este caso. Son 14.848 habitantes. Este número de habitantes es lo que han sacado del censo del 2012, ¿verdad? Y lo que nosotros queremos es determinar la población al año 2041. Si tuviéramos el dato de un censo más, de un censo anterior, podríamos aplicar esta fórmula para sacar el índice de crecimiento, ¿verdad? Pero, como les decía, en este caso no tenemos otro dato. Entonces, lo que vamos a hacer es recurrir al documento que les decía anteriormente, que te da el índice de crecimiento de todas las provincias y municipios de Bolivia. Entonces, buscamos acá, Ruberalta, en este documento. Y aquí está. Vemos que su índice de crecimiento es de 1.4. Entonces, ese es el índice de crecimiento que vamos a utilizar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Perdón, chicos, discúlpenme un segundito, por favor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Me disculpa, chicos. Venga, entonces, lo que vamos a hacer es, tenemos el dato de la población de 2012. Vamos a extrapolar esta población al año actual, que es 2020. Y después vamos a extrapolar una vez más la población del 2020, que es nuestro año actual, al 2041. Bueno, para extrapolar la población del 2012 a nuestro año actual, vamos a utilizar el índice de crecimiento del 1.4%. Y lo vamos a reemplazar en esta fórmula que ya la hemos visto. Entonces, nuestra población futura, que en este caso va a ser nuestra población al 2020, va a ser la población inicial del censo 2012, 14,848, por 1 más el índice de crecimiento, que es 1.4, por el tiempo. El tiempo, en este caso, simplemente va a ser la diferencia entre nuestro año actual y el año del censo del cual hemos sacado esta población, dividido entre 100, y tenemos este resultado. No podemos utilizar, no podemos trabajar con decimales, ¿verdad? No podemos dividir a los habitantes. No tenemos un habitante y medio. Entonces, siempre van a redondear al decimal, al entero superior. Entonces, acá tenemos que nuestra población al 2020 es de 16,511 habitantes. Ahora, ya tenemos una población, tenemos una población en 2012, tenemos una población al 2020. Para extrapolar la población al 2041, podemos aplicar ahora esta fórmula. ¿Verdad? Porque tenemos una población inicial, tenemos una población final, y podemos calcular el índice, el nuevo índice de crecimiento. Eso es lo que vamos a hacer. Reemplazamos uno dividido entre el tiempo. ¿Qué tiempo es la diferencia entre los años que han sido realizados estos censos, o entre los años que han sido sacados estas poblaciones? En este caso, teníamos que 14,848 ha sido sacado del censo 2000, y esta población de acá, 6,511, corresponde al año 2020. Entonces, tenemos 2020 menos 2012, 8. De ahí sacamos el 8. Entonces, teníamos un octavo por logaritmo natural de la población final sobre la población inicial por 100, lo que nos da un resultado de 1,3% del índice de crecimiento. Este nuevo índice de crecimiento es el que vamos a utilizar en la extrapolación de la población final. Ahora, este es el último paso. Nuestra población al año 2041, que es lo que estábamos buscando, es la población inicial, pero en este caso, nuestra población inicial ya no es la población del 2012, es la población del 2020. 16,511 por 1, más el nuevo índice de crecimiento, que es 1,3%, por el periodo de diseño o por el tiempo al cual tú estás extrapolando tu población. En este caso, queremos la población del 2041, y la población de la que estamos partiendo es el 2020. Entonces, tenemos que el tiempo va a ser igual a 2041 menos 2020, todo eso dividido entre 100. Nos da una población al 2041 de 21,018.503 habitantes, pero una vez más, no podemos estar con decimales en cuanto a población. Entonces, lo van a redondear siempre al entero superior. Ahí tenemos como resultado, nuestra población al 2041 va a ser de 21,019 habitantes. Ahora vamos a pasar, eso es todo, por el método aritmético. Ahora, el método geométrico. Es muy similar, es lo mismo, solo aplicar la fórmula y reemplazar los datos. Lo que necesitamos para el método geométrico es lo mismo, una población inicial, un índice de crecimiento, y el periodo de diseños, o el tiempo, el número de años que tú quieres proyectar tu población. Para este método igual, lo vamos a partir con el dato que hemos sacado de la población de River Alta. Tenemos una población inicial para el año 2012, de 14,848 habitantes. Nos pide lo mismo, determinar la población al año 2041. Igual que el anterior método, necesitamos dos, necesitamos dos poblaciones que están sacadas en diferentes años para poder hallar este índice de crecimiento. En este caso no lo tenemos, entonces volvemos a trabajar con el índice de crecimiento que nos da el INE, que va a seguir siendo 1.4. Y vamos a realizar el mismo procedimiento. Del 2012, vamos a extrapolar la población a nuestro año actual, que va a ser 2020. Una vez que tenemos nuestra población al año 2020, vamos a sacar el nuevo índice de crecimiento. Porque ahora sí tenemos una, sí vamos a tener una población final y una inicial, y podemos sacar el nuevo índice de crecimiento. Y una vez obtenido eso, vamos a sacar la población futura al 2041. Bien, entonces nos habíamos quedado acá, ¿verdad? El índice de crecimiento lo hemos sacado del documento del INE. Y vamos a sacar la población primero al 2020. Nuestra población al 2020, entonces va a ser nuestra población inicial, que es de 14.848 por 1, más el índice de crecimiento, que es 1.4 entre 100, todo esto elevado al número de años de estudio. Bueno, ¿de dónde sale este 8? Pues de la diferencia, nosotros queremos calcular la población al 2020, y el dato que tenemos es del 2012, ¿verdad? Entonces tenemos 2020 menos 2012, nos da un tiempo de 8 años. Lo que nos da este resultado, y esta es nuestra población, para nuestro año actual, que es el año 2020. Una vez obtenido esto, vamos a calcular el nuevo índice de crecimiento. ¿Por qué? Porque ya tenemos ahora dos poblaciones. Tenemos una población inicial, que va a ser la del censo de 2012, que es 14.848. Tenemos una población final, que es la que hemos extrapolado al año 2020, que es de 16.595. Y podemos hallar el nuevo índice de crecimiento entre estos años. Lo que nos da un resultado de 1.4. Si quieren trabajar con más decimales en esta parte, pueden hacerlo. Sí, yo he redondeado simplemente a un decimal. Ya tenemos el nuevo índice de crecimiento, que es el mismo, casualmente, que el que hemos sacado del INE. Y ahora sí, con este nuevo índice de crecimiento, podemos extrapolar nuestra población al año dos mil cuarenta y uno. En este caso, vamos a partir de una población inicial de 16.095 habitantes. El índice de crecimiento es el que hemos calculado, de 1.4. y el tiempo en este caso es la diferencia entre el año al cual queremos saber la población, que va a ser dos mil cuarenta y uno, menos el año de la población que estamos partiendo. ¿Verdad? 20 nos da 21. Tenemos el resultado de 22.222 habitantes por el método geométrico. Ahora el siguiente método, el método exponencial. Tenemos esta fórmula. Si se dan cuenta, los datos que requerimos para la mayoría de los métodos son los mismos, ¿verdad? Solo necesitamos el índice de crecimiento y el periodo de diseño o el número de años a los cuales queremos proyectar en nuestra población. El método exponencial, como se les había dicho al comienzo de la clase, es recomendable en poblaciones mucho más grandes. Entonces, acá me he dado unos datos aleatorios, no corresponden a nada que con lo que he trabajado en el CIGET, o igual me he inventado estos datos para el ejemplo. Entonces, para el método exponencial, lo que vamos, en este caso, nos hemos dado de dato dos poblaciones que cada una corresponde a un distinto año. En este caso tenemos una población para el año 2009 y otra población para el año 2009. Lo que necesitamos es determinar la población en el año 2039. Entonces, lo primero que hacemos es sacar el índice de crecimiento. Lo único que necesitamos para sacar el índice de crecimiento una vez más, una población inicial, una población final, y el tiempo que hay entre ambos censos, o entre ambos años, digamos, que corresponden a lo que ha sido sacado de la bola, ¿no? Entonces, tenemos el índice de crecimiento va a ser igual a 1 entre 10. El 10, la diferencia entre estos dos años de nuestros datos por el logaritmo natural de la población final sobre la población inicial por 100. Nos da un índice de crecimiento de 1.2 823%. Una vez que ya tenemos el índice de crecimiento podemos pasar a reemplazar en nuestra fórmula. Entonces, tenemos que nuestra población futura al año 2039 va a ser la población inicial que en este caso va a ser la del último censo. Bueno, esto varía mucho. Tienen que tener cuidado con esto. se pueden confundir. Miren, acá, yo quiero la población al año 2039. Si ustedes ponen como población inicial, en el caso de que ustedes pusieran como población inicial, la población del 2009 2039, tienen que tienen que tener mucho cuidado de que acá el tiempo ya no sería 20. No sé si me estoy dejando entender. Siempre traten de tener mucho cuidado con eso porque suelen confundirse. En realidad, ustedes pueden utilizar acá como población inicial cualquiera de estos dos datos, la de 2009 o la de 2019. Pero lo que tienen que tener cuidado es acá en el tiempo, en el número de años. Si ustedes utilizan el dato de 2009 como población inicial, esto ya no va a ser 20, va a ser 30 porque este tiempo va a ser la diferencia entre el año que ustedes quieren proyectar su población y el año del cual están partiendo como dato. Entonces, tendrían 2039 menos 2009, acá tendrían 30 años. En este caso, yo estoy utilizando como como dato inicial la población de 2019. entonces, mi tiempo o mi número de años al cual estoy proyectando mi población es 2039 menos 2019 y me da un tiempo de 20 años. Tengan mucho cuidado con eso, por favor. Ah, sí, y el índice de crecimiento sería el mismo para los dos? Varía mucho dependiendo del ejercicio, ¿sabes qué? Sinceramente, varía muy poco yo cuando aprendí la materia utilizábamos el mismo índice de crecimiento me evitaba este paso, no sé si este paso, ¿verdad? De primero hallar un índice de crecimiento hasta nuestro año actual y con ese nuevo índice de crecimiento de nuestro año actual extrapolarlo al año que tú quieras. Yo lo extrapolaba directamente al año que quería que es no importaba digamos si partía del 2012 yo quería la población al 2040 y lo extrapolaba directo pero el índice me corrigió eso, ¿no? La variación es muy poca pero lo correcto es sacar el nuevo índice de crecimiento porque siempre va variando aunque sea un poquito. Ahora en este ejercicio para hacerlo más corto digamos podemos utilizar directamente este índice de crecimiento pero ahora si ustedes quieren para comprobar lo que pueden hacer es tienes estos dos datos con este índice de crecimiento extrapolar la población a nuestro año actual al 2020 y con ese nuevo índice de crecimiento recién extrapolar del 2020 al 2039 Ah, ya, sí, está bien gracias De nada Ahora bien es solo reemplazar eso ¿verdad? Y tenemos una población al 2039 de 39.131 habitantes Finalmente tenemos el último el último método que es el método de la curva logística El método de la curva logística la verdad es que no creo que lo apliquemos en el proyecto como pueden revisar en la tablita de la norma recomendable utilizar solo en poblaciones bueno, acá te recomiendo también el método geométrico para poblaciones mayores a 100.000 habitantes pero lo que el ingenio nos recomienda es que para poblaciones tan grandes utilicemos o el método exponencial o el método de la curva logística Es igual de fácil solo que necesitas un par de coeficientes antes de sacar directamente la población futura para el método de la curva logística tenemos estas cuatro formulitas y necesitamos esta es la fórmula que nos va a dar la población al año que nosotros querramos pero para ello necesitamos sacar primero el valor de saturación de la población que corresponde a esta fórmula y para esto necesitamos como dato tres poblaciones sacadas cada una en distintos años y es recomendable que estas poblaciones tienes una población cero una población uno y una población dos es recomendable que el intervalo del número de años entre cada una de esas poblaciones sacadas sea el mismo después de sacar este valor de saturación de la población necesitamos el valor de m y el valor de a que son simplemente coeficientes vamos a verlo acá en un ejemplo nos pide lo mismo determinar la población al año 2039 con los siguientes datos para utilizar este método como les digo necesitamos el dato de tres tres censos si quieren llamarlo así y es recomendable que el intervalo de tiempo entre cada censo sea el mismo que no sean periodos muy largos entonces partimos sacando el valor de saturación de la población que es L entonces tenemos esta formulita en la que simplemente tenemos que reemplazar nuestras poblaciones tienes una población cero una población uno y una población dos que tienes que ir reemplazando en esta fórmula y nos va a dar un valor de un valor de L el L es el valor de saturación de la población no podemos trabajar este número este coeficiente si quieren llamarlo así no no se tiene que trabajar en decimales siempre lo van a redondear al entero una vez que obtenemos este valor ahora podemos calcular los coeficientes M y A el coeficiente M simplemente es el valor de saturación menos menos la población cero todo eso sobre la población cero en este caso nuestra población cero es de 172.000 habitantes y tenemos acá nuestro valor de M ahora una vez que ya tenemos el coeficiente M simplemente nos falta calcular el coeficiente A el coeficiente A es igual a esta fórmula tienes 1 sobre el tiempo este tiempo o este dato T1 es la diferencia entre los dos primeros censos que tienes de dato en este caso la diferencia de años entre estos censos en toditos son 10 años ¿verdad? pero supongamos que no fueran lo mismo digamos que este hubiera sido 1999 digamos que esto hubiera sido el 2012 y este el 2019 el intervalo de tiempo entre cada censo ya no es el mismo entonces ustedes acá tienen que reemplazar la diferencia entre los dos primeros censos si aquí hubiera sido 1999 y 2012 hubieran tenido que utilizar 13 años ¿verdad? entonces acá en este T1 ya no hubiera sido 10 hubiera sido 13 entonces tenemos 1 sobre el tiempo por el logaritmo natural y acá simplemente reemplazar tu población 0 por el valor de saturación menos tu población 1 todo esto sobre la población 1 por el valor de saturación menos la población 0 y te da un valor del coeficiente a tienen que considerar el signo es muy importante no se olviden de eso si les sale negativo tienen que considerar el signo negativo y ya tenemos todo lo que necesitamos ya tenemos nuestro valor de saturación ya tenemos nuestro coeficiente m nuestro coeficiente a y es simplemente reemplazar acá entonces tienes la población futura es igual al valor de saturación todo esto sobre 1 más el coeficiente m por e elevado al coeficiente a por el tiempo este tiempo es la diferencia entre el año al cual nosotros queremos extrapolar la población menos el año del último censo que tenemos como dato en este caso sería 2039 menos 2019 tenemos 20 años de diferencia ¿verdad? es simplemente reemplazar eso no se olviden nunca acá considerar siempre el signo si el coeficiente a le sale con un signo negativo tienen que ponerlo en la fórmula con su signo negativo y nos da un resultado esto ya sería nuestra población al año 2039 y tenemos este resultado ya les he dicho no podemos manejar decimales en la población siempre redondear al entero superior y tenemos como resultado 291 999 habitantes y eso eso es todo no sé si tienen dudas es solo aplicar fórmulas o qué parte quisieran que les repita o si si nos podría pasar las diapositivas al grupo por favor o la plata si las voy a subir al classroom no no se preocupen no se preocupen por eso ya está bien gracias eso 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 sería todo lo que vamos a hacer por hoy una vez más no sé si tienen dudas no sé si quieren que repita alguna parte está todo claro sí un favor será que puede repetir lo del índice de crecimiento porfa claro que sí gracias mira en esta parte del índice de crecimiento para empezar puedes tener como que dos casos ya para aplicar esta fórmula lo que tú necesitas es dos poblaciones que corresponden a distintos ascensos realizados en distintos años obviamente pero por ejemplo si el Inge les diera un proyecto de una determinada zona y solo logran obtener la población para el 2012 digamos y no tienen absolutamente ningún dato más no pueden aplicar esta fórmula entonces para extrapolar su población lo que ustedes tienen que hacer es recurrir al documento que les he mostrado en el INE se los voy a pasar este documento también el INE tiene esta ficha en la que te da los índices de crecimiento de todos los municipios y provincias de Bolivia y les voy a hablar primero de eso si es que el INGE les da proyecto generalmente les da lugares bien pequeños cosa que no vas a tener datos más que del censo de 2012 porque es el único dato que te da el CIGET y para sacar el índice de crecimiento no tienes más datos verdad porque para aplicar esta fórmula necesitas una población inicial y una población final entonces para extrapolar su población lo que ustedes van a hacer es recurrir a esta ficha buscar el índice de crecimiento de la provincia o del municipio que les haya tocado y es con ese índice de crecimiento con el que van a trabajar ahora si tienen más datos es simplemente aplicar esta fórmula ahora lo que yo les decía y tal vez lo que les confundí si ustedes tienen a ver vamos a abrir una nueva diapositiva nosotros casi siempre vamos a partir del año 2012 porque son los datos que nos proporciona los datos obtenidos del último censo realizado en nuestro país y supongamos que la población al 2050 es extrapolar directamente del 2012 al año 2050 pero lo que he visto varía muy poco la verdad es que casi nada es que lo que eligen medir del 2012 extrapolemos primero al 2020 que es nuestro año actual con qué índice de crecimiento vas a extrapolar este con el que te da la ficha técnica del INE esto lo vamos a extrapolar con el índice de crecimiento del INE una vez que ya tienes la población del 2020 recién extrapolarla al año que tú quieras supongamos en este caso del 2050 y acá lo vas a calcular con el nuevo índice de crecimiento porque para aquí ya tendrías dos datos no sé si me logras entender ¿verdad? partíamos con el dato del 2012 vamos a sacar el índice de crecimiento de la FIT del INE para extrapolarlo a nuestro año actual y ahora ya tiene una población inicial y una población final para aplicar la fórmula del índice de crecimiento que es esta ¿verdad? tienes población inicial población final y puedes sacar el nuevo índice de crecimiento con ese índice de crecimiento vas a extrapolar la población de nuestro actual al año que tú quieras la diferencia es mínima pero es lo que me ha corregido el IGE así que supongo que el INGE va a querer ver ese procedimiento está bien si esa parte era justamente lo que no entendía pero está bien super gracias de nada entonces mejor háganlo así chicos tanto su proyecto o no sé si es que les logrará mejor su examen mejor háganlo así no lo hagan directo del año inicial que en este caso sería el censo del dos con con el índice de crecimiento del INE primero extrapolan al año actual que estamos como ya van a tener dos poblaciones calculan un nuevo índice de crecimiento y con ese nuevo índice de crecimiento recién extrapolan al año que les pida ok 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 está bien alguien más quisiera que preguntara algo que aclaré algo chicos por favor eso no es no 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 hay cosas que Si no hay más dudas, chicos. ¿Esa ficha del índice de crecimiento está en la página INE? Sí, pueden buscarla ahí. De todos modos, se los voy a compartir. Yo creo que se los voy a subir a Classroom. Pero si quieren verlo ya nomás, sí, pueden buscarlo en la página oficial del INE. O pongan en internet índice de crecimiento Bolivia y les va a salir este archivo. De todos modos, se los voy a subir todas estas cosas más tarde, chicos, por favor. ¿Algo más que quieran consultarme antes de que nos retiremos, chicos? ¿El trabajo que nos dio el ingeniero, lo subimos demasiado o se ha dado alguna otra instrucción? La verdad es que no, 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 no. Les mentiría si les digo que me ha informado algo. Así que supongo que va a ser el límite de entrega, la hora de la clase del ingeniero. Yo creo que entonces, por si acaso, lo subimos al Classroom nomás, ¿no? ¿Sí? Sí, váyanlo subiendo, pero como les digo, si hubiera sido para mi hora, ya me hubiera escrito. Así que como no he hablado nada con el INE, yo creo que el límite de entrega va a ser la hora de la clase del INE. Listo, gracias. Cualquier cosa, si el INE dice algo, igual yo les voy a comunicar por el grupo. Ya, chicos, entonces eso sería todo. Si tienen dudas o algo, me escriben. Listo, Auxi, gracias. 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 Gracias.